Y continuando, me permito presentar al ingeniero Fernan Izquierdo, quien dará inicio a la primera temática del día. Imaginemos un mundo donde personas y cosas están permanentemente conectadas. El señor Izquierdo tiene más de 10 años de experiencia en cuatro continentes, satisfaciendo las necesidades de clientes de varios perfiles culturales e industriales. Cuenta con licenciaturas en ingeniería, marketing y un MBA de universidades españolas de primer nivel. Complementa su experiencia técnica en organizaciones como las Naciones Unidas o IBM, con una larga trayectoria en el sector de la energía, renovables, eólica, solar y ahora Smart Grid. En Silver Spring Networks está a cargo de los mercados latinoamericanos. Démosle la bienvenida al ingeniero Izquierdo. Hola, ¿se me escucha? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Gracias a la organización por la invitación. Cualquier excusa es buena para venir a Colombia. Bueno, yo soy español, entonces ya sabéis que los españoles hablamos muy mal español. Entonces, si necesitáis traducción al colombiano, pues la traductora igual por ahí os puede ayudar. A ver si funciona esto. Bueno, a mí me dijeron que hiciera una charla sobre, bueno, imaginar un mundo en el que las personas y las cosas están conectadas. Entonces, recordando las palabras del señor ministro antes, yo vengo de Silicon Valley, de California. Y claro, yo dije, bueno, pero es que no hay que imaginar nada porque esto ya está sucediendo allí. En Silicon Valley, en California, todo el mundo está conectado al teléfono, con el iPad, con las tabletas. En todos los aviones ya puedes, tienes Wi-Fi, puedes estar con el WhatsApp en el avión, luego tienes domótica en las casas, los termostatos inteligentes. Y luego, claro, las palabras del ministro ahí dice, bueno, es que estos gringos de Silicon Valley no conocen las zonas pobres y se cree que todo el mundo es así. Entonces, efectivamente, no todo el mundo es así. Y bueno, vamos a contar un poco la experiencia nuestra en nuestra empresa, pues en este tipo de redes. Entonces, bueno, nosotros somos Silver Spring Networks, es una empresa, como he dicho, de Silicon Valley, en California. Y bueno, este es el contenido de la presentación. Os voy a contar un poco qué es lo que hacemos en Silver Spring Networks para que, bueno, pues poder entrar luego un poco más en materia y ver exactamente qué entendemos por el Internet de las cosas y ver qué entendemos por las ciudades del futuro, que algunas ya son ciudades del presente, incluso. Entonces, bueno, empezamos con Silver Spring Networks. A ver, nosotros somos una empresa de comunicaciones. Nuestro negocio es conectar cosas. No hacemos otra cosa. Simplemente conectamos cosas. Y, bueno, utilizamos redes abiertas basadas en estándares internacionales. Tenemos clientes en todo el mundo y tenemos ya más de 20 millones de dispositivos conectados. 20 millones de cosas conectadas. ¿Vale? Somos el líder mundial en este tipo de conectividades. Y, bueno, llevamos 10 años en la industria y, pues, somos una empresa que estamos en la bolsa de Nueva York. Entonces, incido en que somos líderes de mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, llevamos 10 años con estas tecnologías, aprendiendo, iterando, mejorando la tecnología, viendo qué necesitan los clientes y adaptando nuestras soluciones a las necesidades de los clientes. ¿Vale? Entonces, esto es el mercado en Estados Unidos de Smart Grid. Nosotros venimos de Smart Grid. Smart Grid, si no estáis familiarizados, Smart Grid son redes inteligentes de comunicaciones para la red eléctrica. ¿Vale? Es decir, los medidores de electricidad, los transformadores, las subestaciones, etcétera. Esto es Smart Grid, redes inteligentes. Entonces, nosotros empezamos haciendo, empezamos como una empresa de Smart Grid. Es decir, conectando, pues, medidores eléctricos, etcétera. Y, desde ahí, que estos fueron nuestros orígenes hace 10 años, nos dimos cuenta de que, bueno, ya que ponemos una red de comunicaciones, pues, podemos conectar mucho más dispositivos. Podemos conectar sensores medioambientales, podemos conectar semáforos de tráfico, podemos conectar alumbrado público, podemos conectar vehículo eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos como Smart Grid y fuimos expandiendo la cantidad de elementos que podemos conectar a nuestra plataforma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros conectamos estos dispositivos que veis aquí debajo, que pueden ser semáforos de tráfico, pueden ser medidores de electricidad, medidores de agua, medidores de gas. Estos son sistemas de parquímetro, alumbrado público, termostatos inteligentes, vehículos eléctricos. Este es un medidor de gas. Es decir, conectamos toda esta serie de dispositivos mediante redes inalámbricas. Redes inalámbricas con tecnología mesh. Ahora veremos lo que es la tecnología mesh. También, a veces, tecnología celular, Wi-Fi, etcétera. Y todas estas conexiones que están basadas en redes IP versión 6. Hay muchos ingenieros por aquí, o sea que, supongo que todo el mundo estará familiarizado con esto. Estas redes que están basadas en IP versión 6 y generan cantidades masivas de datos. Nosotros generamos más datos que Paypal en nuestra plataforma. Esto las conectamos y las gestionamos por unas aplicaciones de software. ¿Vale? Entonces, como he comentado antes, nosotros venimos de Smart Grid. Pero antes del Smart Grid estaba el Grid. O sea, era la red de electricidad, que era como la red tonta. Smart Grid es la red inteligente y el Grid era la red tonta. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que hizo la red inteligente? Bueno, pues fue la conectividad. Y, ¿dónde estamos yendo? Pues estamos yendo de Smart Grid, estamos yendo a infraestructuras inteligentes, ciudades inteligentes. Y el siguiente paso será el Internet de las cosas. ¿Vale? Es decir, en función de la cantidad de dispositivos que se conecten a la plataforma de comunicaciones, estamos pasando de Smart Grid a Internet de las cosas. Nosotros, ahora mismo, estamos en este punto, más o menos. Estamos entrando en Internet de las cosas, pero no tenemos tantos dispositivos conectados como para que se pueda poder considerarnos todavía una empresa de Internet de las cosas. Entonces, bueno, esto es lo que hacemos nosotros. Estas son las redes que hacemos nosotros. Nosotros, pues son redes de Maya, redes Mesh. Y, básicamente, como funcionan nuestras redes es, pues los dispositivos que tiene nuestra tarjeta de comunicaciones, lo que hace tú cuando lo enciendes es busca a su alrededor y se conecta punto a punto a lo que tenga en alcance. Esto puede ser, por ejemplo, alumbrado público. Es decir, las diferentes luminarias de la ciudad se conectan punto a punto y forman las redes de Maya. Estos son los puntos, estos son casos reales de, bueno, cómo se forman nuestras redes, cómo los elementos se van conectando unos a otros, ¿vale? Entonces, es importante ver la diferencia con las redes celulares. Las redes celulares tú tienes una torre y se hace conexión punto a punto. Se me queda el micrófono. A ver. Ahora, sí. Entonces, pues eso, las redes celulares, tú tienes una torre y la torre, pues, conecta punto a punto a cada uno de los teléfonos móviles. Nosotros no. Nosotros, los puntos de nuestra red se conectan entre ellos. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Bueno, pues, temas de rendimiento, temas de autogestión de la red. La red se cura sola. Si se te cae un nodo de la red, automáticamente la red se va a conectar a los nodos adyacentes que tenga y, sobre todo, es una red multidispositivo. Es decir, en esta red, estos puntos pueden ser, pues eso, semáforos de tráfico, pueden ser cargadores de vehículo eléctrico, medidores de electricidad, etcétera. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos estas conexiones? Bueno, pues, nosotros utilizamos la banda sin licenciar. ¿Vale? En el caso de Colombia es 902 a 928 megaherzios. Y es lo que estamos utilizando en todo el mundo. Nosotros creemos firmemente en las bandas de licencia, en las bandas de frecuencia sin licencia. Creemos que esto, bueno, no es como las bandas celulares que tienes que, pues eso, aplicar unos cargos porque estás transmitiendo datos, etcétera. Estas son básicamente cosas hablando entre ellas. Con lo cual, en todo el mundo estamos utilizando bandas sin licencia y, bueno, pues nos parece muy bien que en Colombia, precisamente, haya la misma banda que hay en Estados Unidos, la misma banda que hay en México, la misma banda que hay en toda Latinoamérica. Con lo cual, pues, la ANE, la verdad, es que ha hecho una muy buena labor con estas bandas de licencia. Bueno, entonces, el Internet de las cosas. A ver, entonces, nosotros venimos del Internet de los humanos, ¿no? Estamos ya en este punto, de aquí tenéis el hombre que está perdido en el desierto y tiene agua, Internet y se va al Internet, ¿no? Estamos ya a un nivel de conectividad muy alto. El Internet, pues, se ha hecho, básicamente, parte imprescindible de nuestras vidas, sobre todo, eso sí, en países desarrollados, en el primer mundo, pues, el Internet es algo ya imprescindible. La gente no sabe vivir sin Internet. Y se ha convertido ya prácticamente, pues, en la pirámide de Maslow de las necesidades humanas, ¿no? Pues, ya está casi el Wi-Fi como casi más importante que la necesidad de respirar, ¿no? O que la necesidad de comida. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Pues, estamos yendo al Internet de las cosas. Es decir, los humanos ya tenemos el Internet como algo que forma parte de nuestras vidas, ya conocemos los beneficios, ya conocemos las funcionalidades y ahora, pues, estamos pasando a conectar cosas, ¿no? Y, pues, por ejemplo, aquí tenéis una viñeta que es, hasta ahora, por ejemplo, en Facebook, oye, un amigo mío ya me ha borrado el Facebook o alguien ya no me sigue en Twitter. Entonces, ¿el Internet de las cosas qué es? Mi cafetera me ha borrado el Twitter. Esa es a dónde estamos yendo, ¿no? Es decir, ya la relación humano-humano, pues, ahora se está cometiendo relación humano-cosa o cosa-cosa. Igual, esto está creciendo muchísimo. Aquí veis las buscas en Google de enero de 2014 y veis que Internet de las cosas tiene casi el doble de hit que Justin Bieber. Para que veáis en qué niveles estamos, para que veáis en qué niveles estamos. Es decir, que esta parece una conferencia que, bueno, que tampoco tiene mucho seguimiento, que es algo así un poco más nicho y tal. Esto está pegando un boom a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, ¿qué es el Internet de las cosas? Bueno, la gente de Morgan Stanley, que son constructores muy inteligentes, dice que el Internet de las cosas es la intersección de estos tres puntos, que son la ley de Moore, la ley de Metcalf y Big Data. Les voy a explicar un poquito qué es cada uno de ellos. Supongo que la mayoría estáis familiarizados con ellos. La ley de Moore, bueno, es el aumento de la capacidad de procesamiento de los ordenadores. Pues todos, hace 10 años teníamos un 286 blanco y negro con 10 megas de disco duro y ahora tenemos un Pentium con 2 gigas de RAM o 4 gigas de RAM. Entonces, esto está aumentando exponencialmente. ¿Y esto qué permite? Esto permite que las operaciones que antes eran imposibles porque necesitabas un ordenador como esta sala de grande y solo la NASA lo podía hacer, ahora lo puedes hacer con el teléfono. Entonces, esto expande la tecnología. Más puntos. La segunda ley, la ley de Metcalf. Para los que seáis ingenieros de telecomunicaciones, pues sabéis que el valor de una red de comunicación aumenta exponencialmente. Es decir, si yo tengo una red de comunicación de dos puntos, el valor es N. Según voy añadiendo puntos, los puntos se van intercomunicando entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuantos más puntos tenga una red de comunicaciones, más valor añadido tiene la red. Entonces, vemos aquí como una red de muchos puntos, pues todos se hablan entre ellos y pues aumenta el valor, con lo cual los costes, que es la siguiente transparencia, disminuyen. Y luego, Big Data. Estos son datos de cada 60 segundos, lo que está pasando en el mundo de Big Data. Pero una cosa es el Big Data, que es los datos que se generan, pero lo importante es ¿qué se hace con esos datos? Es decir, yo tengo un montón de datos que generan medidores de electricidad, que genera alumbrado público. ¿Qué hago con eso? Pues ahí es donde entran las analíticas del Big Data. Es decir, entender qué parámetros de comportamiento hay detrás de esas cantidades masivas de datos es fundamental para entender el Internet de las cosas. Entonces, esto se traduce en, bueno, pues eso, los costes de computación están a niveles, bueno, pues los más bajos de la historia. Es decir, los ordenadores con poderes de computación que hace 30 años eran impensables, pues cuestan 500 dólares. O un iPhone tiene más poder de computación que un ordenador de hace 12 años. Luego, ancho de banda. Ancho de banda, yo, pues todos recordaréis, cuando había los modems de 33.6K y 56K, y costaba un dineral y aquello no funcionaba, ya muy lento, y tardaba un montón en cargarse la página web, y ahora tienes ADSL de 8 megabits. Bueno, aquí en Colombia no sé las velocidades que habrán, pero bueno, velocidades mucho más altas a costes muchísimo más bajos. Estas son consecuencias de las leyes de la transparencia anterior. Y luego, Big Data. Estas son previsiones de la cantidad de datos, estos son exabytes, o sea, no sé, un 10 con muchísimo 0 detrás. Entonces, la cantidad de datos que se van a generar en los próximos 8 años. Entonces, juntando esas tres cosas, tenemos el Internet de las cosas. Y aquí, yo os quiero contar una referencia nuestra, una historia de un cliente nuestro, que es Pacific Gas and Electric. Ahí tenemos 5,5 millones de medidores eléctricos conectados en tiempo real, en tiempo real y monitoreados por software, con las redes que os he descrito antes. Entonces, todo esto empezó como hace 5 años porque la gente de Pacific Gas and Electric, lo que querían ellos era leer remotamente los medidores. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en Estados Unidos las distancias son muy largas, el coste de la gasolina, etc. Entonces, querían automatizarlo, conectar el medidor en tiempo real y tomar las lecturas. ¿Qué pasa? Que sin darse cuenta, fuimos creando una red de Internet de las cosas. Y lo que en principio era una red para medición remota de medidores de electricidad, ahora la están utilizando para automatización de la distribución, control de alumbrado público, control de parquímetros, etc. Es decir, algo que empezó con una funcionalidad muy concreta se ha ido expandiendo. Es decir, las propias redes de Internet de las cosas van tomando su forma, van tomando su forma basado en la demanda de los usuarios y basado en el interés de las empresas en satisfacer esas soluciones. Entonces, ahora tenemos 5,5 millones de medidores eléctricos conectados en tiempo real y eso a nosotros lo que empezó con un pequeño piloto de mil puntos, que era muy fácil de manejar, con un software, con una base de datos pequeña y tal cual, era muy sencillo. Ahora estamos hablando de cantidades masivas de datos con bases de datos en paralelo, a nivel tecnológico es un reto muy grande, pero bueno, funciona. Entonces, este gráfico yo personalmente lo odio, pero bueno, si alguien tiene problemas de visión, pues lo siento. Esto es un poco todas las áreas que agrupa o consiste el Internet de las cosas, que son 9 eras principalmente, por ejemplo, en la parte de edificios, edificios inteligentes, control del alumbrado de los edificios, control del aire acondicionado, seguridad de los edificios, alarmas, detectores de humo, detectores de incendio, todos esos elementos, una vez que se conecten y se añadan a la red, pues se pueden monitorear y se pueden dar alarmas en tiempo real, etcétera, etcétera. Energía, este es nuestro punto más fuerte, creemos que la energía es el principal driver del Internet de las cosas y bueno, pues energía en generación, en transmisión y en distribución, es decir, ¿por qué creemos que la energía es el principal driver? Porque aquí tenemos un problema muy importante con los recursos, es decir, ya somos 7 billones de personas y estamos utilizando los recursos, pues bueno, casi como hace 30 años o casi como hace 40 años, entonces, todo lo que sea conectar elementos o añadir al Internet de las cosas elementos de energía es optimizar, optimizar. Nosotros, por ejemplo, nuestro cliente de Pacifica San Electric, estamos bajando el consumo eléctrico entre un 10% o un 15%, simplemente por añadir inteligencia a la red, es decir, optimizas muchísimo la gestión de recursos, etcétera. Con lo cual, la energía es uno de los puntos principales del Internet de las cosas. Luego, las casas. Bueno, pues esto ya es un poco más, no es una necesidad tan básica, pues por ejemplo, que tu cámara digital cuando llegas a casa automáticamente se te conecta al ordenador y te descargue las fotos. Hombre, está bien, está bien, pero hombre, nosotros creemos que es más importante pues gestionar, por ejemplo, los recursos de agua de forma eficiente en una ciudad. Pero esto también es otro elemento importante del Internet de las cosas. Salud, marcapasos, etcétera. Y bueno, más adelante cuando haya sensores ya biométricos en tu cuerpo, es decir, cuando tú ya tengas sensores que te digan, oye, tu ritmo cardíaco está demasiado alto, tomate esta pastilla o lo que sea, que estén monitoreándote en tiempo real, etcétera. Esto es otro área importante también del Internet de las cosas. Industrial, bueno, todos los procesos de fabricación, válvulas, cadenas de montaje, etcétera. Pues todo lo que sea añadir inteligencia, conectar elementos a la red, pues va a optimizar y va a aumentar la eficiencia de estos procesos. Transporte, otro punto muy importante, otro punto muy importante. Alumbrado, perdón, tráfico, sistemas de parquímetro, sistemas de gestión inteligente del tráfico, que es lo que comentaba antes el director del ANE. Pues todo esto al final va a resultar en eficiencia, mayor eficiencia. Y además en Bogotá yo creo que es interesante considerarlo, ¿no? Por el tráfico y esas cosas. Luego, puntos de venta, pues puntos de pago en comercios, máquinas expendedoras, etcétera. Todo eso, esta parte también está muy avanzada, el internet de las cosas, ya el terminal de pago con tarjeta, pues eso es una cosa que está conectada a internet y que te factura, ¿no? Este punto está también muy avanzado. Luego, seguridad, ambulancias, sensores de incendios, etcétera. Eso es otro punto importante de internet de las cosas. Y luego, bueno, la parte de IT, que es una parte intrínseca al propio internet de las cosas. Entonces, ¿qué va a pasar con el internet de las cosas? Esto es imparable, ¿eh? Esto es imparable. O sea, esto está en crecimiento exponencial y esto va a seguir en crecimiento exponencial. Ya hay más conexiones de internet que humanos. En 2011 pasamos el umbral. O sea, ya tenemos más de 10 billones de conexiones a internet, más que humanos, contando las conexiones de las cosas. Y este es el futuro. Estos son los que, bueno, los expertos, las predicciones de los expertos. Es decir, tenemos el internet de los humanos, que sería, pues, ordenadores personales, smartphones y tabletas, que está creciendo muchísimo, pero el internet de las cosas en 2018 va a ser igual o más que el internet de los humanos. Esto es imparable. Y luego, bueno, hay algunas cosillas, pues, de smart TVs, wearables, que son, pues, los dispositivos que llevas en el cuerpo, esas cosas. Bueno, ¿en qué se basa el internet de las cosas? En las comunicaciones M2M. La comunicación es machine to machine, máquina a máquina. Es decir, nosotros en nuestra red, por ejemplo, de California, pues, tenemos 5,5 millones de máquinas hablando con máquinas. Ahí no hay ningún humano. Estos son máquinas que hablan con máquinas siguiendo sus protocolos e intercambian informaciones entre ellas. Hablan con un colector que envía la información a un servidor que te lo pone en un interfaz web. ¿Vale? 5,5 millones de máquinas hablando con máquinas. Estos son algunos datos de cómo las conexiones entre máquinas están creciendo y cada vez es un componente más importante de las operadoras de telefonía móvil. Es decir, esto es T-Mobile y vemos que T-Mobile en 2013 tiene ya 46 millones de humanos, clientes, pero es que ya tiene 3,6 millones de máquinas. 3,6 millones de cosas y lo que está creciendo más son las cosas. Es decir, las propias operadoras de telefonía móvil, pues, están viendo también este incremento y viendo cómo las cosas, aunque parezca un poco raro, ¿no? Pero cómo las cosas son las que se convierten en sus clientes. Aquí vemos un poco la diferencia entre las diferentes partes del mundo, pues, los líderes en conexiones de cosas con cosas. Son, bueno, pues, Norteamérica y Europa principalmente, y luego viene Oceania y luego, bueno, pues, Asia y Latinoamérica, que son, pues, están yendo un poco más rezagados. Pero, bueno, la verdad es que yo creo que esto va a ir cambiando en los próximos años. En Colombia ya hay proyectos muy interesantes de ciudades inteligentes, la Ruta N en Medellín, hay un proyecto de ciudad inteligente en Bucaramanga, la gente de EPM está haciendo un proyecto también de medición inteligente para los contadores de electricidad, agua, es decir, está empezando. Y yo creo que en los próximos años aquí va a haber un boom tremendo. Bueno, entonces, ciudades del futuro. Bueno, para hablar de las ciudades del futuro, pues, hay que hablar un poco de las ciudades actuales. Entonces, estos son datos de cómo son las ciudades actuales. No tengo datos de Bogotá, pero seguro que algún dato de Bogotá aquí entraría muy bien. Entonces, el 12% de los atascos de tráfico son causados por, estos son datos de Europa, ¿eh? Están causados por búsquedas de parking. Los coches gastan el 70% de la gasolina cuando están parados en semáforos. O sea, cuando está parado el coche se gasta el 70% de la gasolina en entornos urbanos. Un ciudadano de París, y esta es brutal, un ciudadano de París gasta 4 años de su vida buscando aparcamiento. En Bogotá no sé cuánto será aquí, pero, entonces, claro, estos datos, en Ámsterdam el 30% de las viviendas están vacías y se podrían utilizar para cultivo de alimentos. ¿Qué indica esto? Indica que las ciudades hoy en día son totalmente ineficientes. Es decir, tenemos unos recursos muy limitados y los estamos utilizando desastrosamente. O sea, y esto es Europa, que se supone que es de lo más avanzado y fijaos qué datos tienen, ¿no? Entonces, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Y más cuando el crecimiento de la población en las ciudades está siendo exponencial, toda la gente de entornos rurales está yendo a vivir a las ciudades. Esto, si estamos así hoy en día, así no va a ser sostenible en los próximos años, ¿vale? Entonces, ¿a dónde hay que ir? Bueno, pues hay que ir a las ciudades del futuro, a las ciudades inteligentes. Entonces, ¿cuáles son nosotros las motivaciones o los drivers que vemos para estas ciudades del futuro, para estas ciudades inteligentes? Bueno, pues presiones competitivas. Es decir, estamos en un mundo globalizado. Bogotá, pues tiene que competir para atraer inversión, no con Medellín, sino con Miami y con Quito y con Buenos Aires. Entonces, y no solo inversión, sino a trabajadores cualificados. Entonces, Bogotá tiene que convertirse en una ciudad atractiva para atraer inversión y para poder competir con las ciudades del resto del mundo. Pero no solo esto, sino también imperativas medioambientales. Es decir, en todo el mundo hay ya leyes de reducción de emisiones del CO2, algunos países las siguen, otros no, pero bueno, por lo menos hay leyes. Y la salud de la comunidad. Es decir, tenemos que vivir en ciudades donde, bueno, pues haya un cierto nivel de salud, etc. Y luego, demanda ciudadana. Cada vez los ciudadanos son los que más están exigiendo a las administraciones que se les den servicios, que se utilicen los recursos eficientemente, que no haya atascos de dos horas, que se construya transporte público, que el transmilenio funcione y esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué vemos nosotros como los elementos de las ciudades del futuro? Alumbrado público. El alumbrado público para nosotros es fundamental. En la mayoría del mundo se utilizan lámparas de alumbrado de sodio, que tienen unos consumos malísimos, que consumen muchísima electricidad, tienen un tiempo de vida muy corto. Y simplemente cambiando eso por LEDs, ahorrarías un 40% de la electricidad. Bueno, ahorrarías no, ahorras, porque nosotros lo hacemos con nuestro cliente. Si además en el alumbrado público lo cambias por LEDs y conectas todas las luminarias, ahorras el 65% del consumo eléctrico. Interesante, ¿no? Y además las luces funcionan exactamente igual. Con lo cual, pues hace lo mismo que hace ahora, lo mismo, con un 65% menos de electricidad. Control adaptativo. Esto, pues es básicamente, está relacionado con el alumbrado público, es la parte de dar inteligencia a las luminarias. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en una zona industrial, en Bogotá, a las 3 de la mañana, tú no tienes por qué tener las luces al 100%, porque no hay nadie en la calle. Entonces, teniendo las luces al 30%, vas a dar el suficiente alumbrado para, bueno, pues eso, que la gente pueda andar y vas a ahorrar el consumo un 70%. Es decir, adaptando la iluminación de las luminarias, ya si pones sensores de cuando pasan personas, y tal y cual, ya eso se optimiza mucho, ¿no? Pero puedes mejorar muchísimo más todavía los ahorros energéticos que consigues. Control inteligente del tráfico, fundamental. Cámaras que detecten, pues eso, los coches donde están más congestionados, mapas inteligentes que te envíen por otras rutas, los semáforos que estén conectados a eso y que se abran o se cierren en función del cerebro de todo el sistema. ¿Vale? Es decir, optimizar. Estamos otra vez con lo mismo, optimizar. Sensores de contaminación, agua, seguridad. Bueno, pues igual, sobre todo en países europeos, en países nórdicos, están muy interesados en estos porque, bueno, tienen unos requisitos muy fuertes y entonces para cumplir estos requisitos tienes que poner sensores. Tienes que saber cuándo el ozono te ha bajado de los límites o cuándo la contaminación es más alta de los límites, etc. Entonces, estos se ponen sensores que se van conectando hacia la centralita. Monitoreo de audio-vídeo, seguridad, cámaras de seguridad, cámaras de tráfico, etc. Igual, señales inteligentes de tráfico. Es decir, cuando hay un accidente, pues que la cámara te detecte que ha habido un accidente, que no tenga que esperar a que te llamen y tal y cual, y que no entra la llamada, y que dónde estás, y que no estoy aquí, que estoy allá, y que el sistema automáticamente te diga, oye, hay un accidente dentro de un kilómetro, desvíate, vete por otra ruta. Información en la ciudad, paneles publicitarios, etc. Y luego, infraestructura de carga del vehículo eléctrico. Este es un punto muy importante. El vehículo eléctrico sí que es cierto que, bueno, le está costando, está yendo muy despacio. Hay un lobby muy grande, que son los señores del petróleo. Y hay un lobby muy grande, pues, obstaculizando el desarrollo del vehículo eléctrico. Pero el vehículo eléctrico se va a convertir en un componente fundamental en la ciudad del futuro. ¿Por qué? Porque cada vehículo eléctrico es una batería. Entonces, tú en tu red de electricidad tienes que tener en cuenta que ya no tienes generación y distribución. Ahora tienes generación, distribución y un montón de puntos móviles que son de almacenamiento de energía. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que monitorearlo. ¿Para qué? Para optimizar toda la gestión de los recursos y toda la gestión de la energía. Y, bueno, redes públicas de comunicaciones. Lo que hablaban antes del Wi-Fi público, etcétera. Bueno, pues, esto es una parte también de las ciudades del futuro. Bueno, entonces, aquí hay un gráfico, no sé cómo voy de tiempo, pero que explica un poquito todo lo que he ido comentando antes. Por ejemplo, puntos de carga del vehículo eléctrico, que es la C que está por aquí, almacenamiento inteligente de electricidad, gestión de los cortes de electricidad. Es decir, cuando tienes una red inteligente gestionando tu red eléctrica, pues disminuyen muchísimo los cortes de electricidad. Por ejemplo, nosotros con nuestros clientes, antes el tiempo medio para reconectar a un cliente que había perdido, que se había cortado la electricidad, eran dos horas, cuatro horas, cinco horas. Ahora se hacen dos minutos. Portales de energía de los usuarios. Es decir, tú como usuario de electricidad, pues quieres saber lo que estás consumiendo de electricidad, lo quieres ver en tu iPhone, quieres que tu teléfono te mande una alerta cuando te has pasado de cierto umbral, quieres que te compare con tus vecinos. Es decir, yo vivo en una casa de cuatro habitaciones, quiero que la empresa eléctrica me diga si estoy consumiendo más o menos que mis vecinos, porque, bueno, para concienciarme un poco, quiero que me diga la empresa eléctrica qué elementos son los que más están consumiendo de electricidad. Es decir, este aire acondicionado tiene diez años. Si te compras un aire acondicionado nuevo, te va a costar tanto, yo te doy unos descuentos o te doy un plan de amortización y la diferencia de consumo entre un aire acondicionado la amortizas en un año. Y a partir de ese año ya es todo ingresos. Alumbrado inteligente, que es lo que comentaba un poco antes, hasta el 65% de reducción del consumo. Energías renovables, es decir, cuando todos nosotros tengamos un panel solar en el tejado de nuestra casa, pues eso hay que gestionarlo. Es decir, eso no es enchufarlo y ya está y ya de repente puedes encender el horno. No, no, necesitas unos algoritmos software, necesitas ver cuándo puedes enviar energía a la red, cuándo tienes que recibir energía a la red, qué haces con la energía, la almacenas, no la almacenas, dónde la almacenas, etc. Tarifas dinámicas de electricidad y detectores de humo, detectores de incendios, etc. Estos son algunos elementos más de las ciudades del futuro. Como comentaba antes, la energía es el principal driver. Estas son las proyecciones en los próximos seis años y lo azul es la energía, gestión eficiente de la energía. Esto no lo digo yo porque mi empresa venga de la energía, sino esto es lo que estamos viendo en todo el mundo. Es gestionar eficientemente la energía, además a las administraciones públicas es lo que rápidamente ven un retorno de la inversión, hacen una inversión pequeña que amortizan en dos años y a partir de ahí son todo beneficio. Entonces esto es un poco dónde es el grueso de las ciudades inteligentes en los próximos años, gestión de la energía y luego como segundo punto, gestión del agua. Vosotros, a ver, aquí en Colombia, pues hombre, llueve mucho, hay recursos hídricos, hay mucho agua, pues no hay mucho problema. Nosotros tenemos clientes en Abu Dhabi, en Dubái, en Israel, que son desiertos. Yo soy español, el sur de España prácticamente es un desierto ya. Entonces la gestión del agua no es tan prioritaria a día de hoy, no es tan prioritaria como la gestión de la energía, pero se va a convertir en un punto fundamental. La gestión de los recursos hídricos va a ser un punto fundamental y las ciudades del futuro, pues tienen que tener las infraestructuras que les permitan gestionar estos recursos de forma eficiente. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros las ciudades inteligentes? Bueno, como os he enseñado antes, nuestras redes se forman de los puntos que están cercanos, se van creando la malla, la red de malla y se van conectando todos los elementos unos a otros. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros las ciudades inteligentes? Con el alumbrado. ¿Por qué? Porque todas las ciudades del mundo tienen luminarias cada 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros. Es decir, tienen un nodo a una cierta altura y si aquí pones un transmisor de radiofrecuencia, en cada una de las luminarias ya tienes una red en toda la ciudad. Ya tienes una red en toda la ciudad. Entonces, empiezas con el alumbrado, reduces el consumo un 65% y luego, ¿qué nos dicen nuestros clientes? Dicen, oye, es que yo ya tengo la red montada, tengo cobertura en toda la ciudad y la estoy utilizando solo para el alumbrado. ¿Qué más puedo hacer? Y entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿qué interesaría montar los sistemas de control de tráfico, los sistemas de parquímetro, vehículos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, esta es un poco nuestra estrategia, empezar por el alumbrado para luego ir expandiéndose a toda la gama de aplicaciones de las ciudades inteligentes. Bueno, este lo pasamos. Entonces, os quería contar rápidamente dos ejemplos de clientes nuestros que es la ciudad de París. En París llevamos con ellos año y medio, año y medio más o menos, y París empezó exactamente así. Empezó en el barrio del Louvre, dijeron, bueno, vamos a hacer un piloto a ver cómo funciona esto de las redes inteligentes, del alumbrado inteligente y tal. Entonces, hicimos un piloto muy pequeño con ellos en el barrio del Louvre, solo alumbrado, y claro, se dieron cuenta de que la inversión que tuvieron que hacer en el piloto, en comparación con los beneficios que tuvieron de ahorro energético, les compensó hacer toda la ciudad de París. Entonces, a los cuatro meses nos dijeron, oye, muy bien, el piloto muy bien, vamos a por todo París. Entonces, dije, bueno, vale, perfecto, por nosotros encantados. Obvio. Les pusimos nodos de nuestra red de comunicaciones en todas, bueno, estamos todavía instalando, en todas las luminarias de París, y los señores de París nos dijeron, oye, lo que os comentaba antes, oye, ahora que tengo la red montada, ¿sería posible montar un sistema de gestión de tráfico? Por supuesto, no hay ningún problema. Entonces, les estamos montando, añadiendo, que estamos haciendo un prototipo, bueno, un piloto con cámaras que transmiten la información, o sea, detectan donde hay coches, un software analiza la cantidad de congestión, la cantidad de congestión de coches que hay, lo manda a un sistema central, que es el cerebro, y el sistema central abre o cierra semáforos en función de donde hay más congestión, donde hay menos congestión. Eso es un piloto que estamos haciendo con ellos. Entonces, París, Copenhague, pues sucedió algo muy parecido en Copenhague, la ciudad de Copenhague. Empezamos con un piloto de 20.000 luminarias, y los de Copenhague vinieron después que los de París, entonces ya sabían los del tráfico, entonces nos dijeron, bueno, vamos a hacer el alumbrado, y ya también metemos lo del transporte inteligente. Y ellos añadirían algo más, que fueron los sensores medioambientales. Copenhague es, bueno, Dinamarca, países nórdicos, pues son probablemente los líderes mundiales en calidad de vida, parámetros medioambientales, etcétera. Son países que realmente están enfocados en que la calidad de vida sea altísima. Entonces, con ello lo que estamos haciendo es añadimos a la parte de alumbrado y a la parte de transporte, les hemos añadido una capa que es sensores medioambientales. Es decir, monitoreando en toda la ciudad de Copenhague, ozono, contaminación, etcétera, 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 y enviándolo en tiempo real al Ayuntamiento de Copenhague. Y aquí os quería contar un problema, bueno, uno de los principales problemas que tenemos nosotros, o que hemos detectado nosotros en las ciudades inteligentes, es que, bueno, las ciudades, pues normalmente los departamentos están separados unos de otros. Es decir, hay un departamento de tráfico, de movilidad, y esta gente pues no tiene nada que ver con el departamento de calidad medioambiental y gente que no tiene nada que ver con el departamento de alumbrado. O sea, son tres departamentos diferentes. Entonces, ¿cuál es el problema que detectamos? Porque no se ponen de acuerdo. Es decir, tú les dices a los de tráfico, oye, te voy a montar la red de tráfico. Ah, pues sí, está muy bien, tal. Luego les dices a los de alumbrado, oye, te voy a montar la red de alumbrado. Bueno, pero ¿no le estás montando a los de tráfico? Sí, pero es que me tienen que mandar la aprobación de no sé qué, no sé cuántas, tal. Entonces, esta diferenciación tan fuerte que tenemos entre departamentos que se dedican a tareas muy concretas, nosotros lo estamos viendo como un problema para el desarrollo de las ciudades inteligentes. Es decir, creemos que es algo que tendría que haber una capa por encima en la gestión de las ciudades donde se unificara todos los departamentos, o sea, no se unificaran, pero digamos una capa por encima que tomase decisiones de cara a la ciudad del futuro, ¿vale? Es decir, ciudad del futuro y luego de ahí ya dices, vale, los de tráfico hacen esto, los de alumbrado hacen esto, etc. Bueno, y yo creo que no sé si tengo alguna cosa más. No, pues no tengo nada más. Bueno, muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengáis os estaré por ahí luego tomando un café. Gracias. Gracias.